Adivinen quién está siendo cancelado, y como aquí no hay favoritismos, pues mi vayas máximo el orejón más friendzoneado resultó ser el tramposo, el engañador, el infame el todo Chan Leol está siendo expuesto por su ex novia del 2020, que ahora está siendo cancelado por muchas fans, al parecer Chan Leol hizo cosas muy sucias, pero aquí les dejo la traducción de lo que dijo la chica por si les da flojera leer. Hola Chan Xa, gracias a ti estaré escribiendo un post expositivo, algo que nunca había hecho antes. Rompimos en términos bastante buenos, por lo que probablemente te sorprenderás mucho cuando veas esto. Pero los 3 años que pasamos juntos, me engañaste y todo se convirtió en algo sucio y feo. Chan Xa ese es tu karma y esto es algo que miraste en octubre de 2017, recibiste mi número de un conocido y me contactaste primero, comenzamos con citas como cualquier pareja normal y comenzamos a charlar. Recibí tu confesión y empezamos a salir en serio. Y recientemente, nuestro tercer aniversario se acercaba y me golpearon hechos que me sorprendieron tanto. No quería enfrentarlos ante mis ojos y los oídos los sentían directamente pero aún así quería refutarlo hasta el final y creer en lo que dijiste. Pero en los 3 años que he estado contigo, ha sido mi primera vez con alguien, y en realidad fue aventura de una noche para ti y siempre has estado ocupado. Teniendo una nueva mujer con la que jugar sucio entre ellos, había una maldita variedad de miembros de grupos de chicas, youtubers, vijays, bailarinas, asistentes de vuelo, etc. Omitiré el resto. ¿Lo disfrutaste? Eres muy famoso por eso. Aparte de mí, la gente que te rodea es consciente de lo sucio que estás en serio, solo yo y tus fans no sabíamos nada de eso. El miembro que odiabas, en EXO, ni siquiera sabía que estábamos saliendo e incluso cuando me mostró interés, no le dijiste nada a ese miembro, tienes un lado bastante extraño la razón por la que nunca mostraste tu mal humor pero lo insultabas a sus espaldas, fue porque no tenías confianza y finalmente puedo verlo ahora. Te lo dije en bromas y me vas a engañar, hazlo a escondidas pero terminaste haciéndolo bastante. Hay más de 10 personas por lo que escuché de Tichanxas y vas a actuar como un idiota, al menos no toques a mis conocidos ni siquiera dos días después de que rompimos, te llamé porque no pude contenerme, ni siquiera pudiste decir nada después de escuchar lo que te estaba diciendo. Fingía que no sabía nada, pero cuando mencioné el nombre de los niños con los que se había acostado, se quedó callado durante 3 segundos solo para decir y qué hay de ellos. Debes haber estado tan estupefacto, pero sabes qué. Grabé todo esto por si quieres poner excusas, estoy seguro de que habrá víctimas a las que les encantaría escuchar lo que tienes que decir. Pero lo más gracioso de todo esto es que hay estas chicas con las que comiste, jugaste y te acostaste y que no puedes refutar cuando mencione sus nombres, podrías haber fingido, qué broma. Fue. No tengo miedo, que fui yo para ti durante los últimos 3 años. Sí, si yo también tuviera la culpa en esta situación, no era consciente de lo idiota que eras, confiaba en ti y te protegí sin ningún tacto, estaba tan ciega, si cometía un error, eso sería ser el único que he hecho. He escondido todas las fotos que tomamos juntos porque tenía miedo de que se filtraran y de que nuestra relación fuera revelada, no quería interferir con tu trabajo, así que ni siquiera mencioné sobre mi novio e incluso de mis amigos más cercanos confíe en tus palabras cuando dijiste que si tu vida musical terminaba por problemas de mujeres, te suicidarías, así que estaba ocupado protegiéndote. Por favor, compórtate un poco como un humano. No abriré la boca más que esto porque no quiero hacer esto más grande de lo que es por supuesto, yo sé mejor de qué se trata todo esto. No quiero que esto se ponga más feo, solo me hace sentir repugnante así que terminaré las cosas aquí. Solo escuchar tu nombre ahora hace que mi corazón se hunda. Espero que la gente en este mundo sepa lo mal que eres ya no me contactes. Vaya, y eso que no quiere hablar más porque no quiere hacerlo más grande, quizás hay cosas más allá pero lo que yo digo es. ¿No Kai era conocido por ser el mujeriego? Y lo dijeron los miembros, o sea si Chanyeol es así como será el negrito y quién será el miembro que Chanyeol odie. Chicos me he quedado sin palabras pero ustedes quienes creen que sea el miembro odiado? Comenten que es lo que piensan sobre esto lo veían venir. Bueno yo creo que la escena tiene algo que ver en esto y lo digo porque empezaron a odiar a la y bueno ya una pieza más y caía todo exo, ¿quién más que el Chanyeol que trabajó con Irene, casualidades de la vida? No lo creo. Se dice mucho que Chanyeol salía con una idol en 2019, o no y hoy aléjate del sucio Chanyeol. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.